...alumar, llévate, recular... ...y ahí sale... ...y el coeste se lanzó... La extensión es un desafío para nosotros, la integración nacional es un desafío. Este servicio satelital va a permitir dar internet con una calidad razonable, telefonía vía IP, que para las grandes ciudades no hace falta, pero en algunos lugares no tienen telefonía, TDA, Televisión Digital Abierta, o sea, lugares donde no hay posibilidad de tener televisión, van a poder acceder con un pequeño plato satelital, que además el Estado Nacional lo está impulsando desde el programa Mi TV Digital Satelital, van a poder tener televisión abierta entre 18 y 22 canales, y con la misma potencia, con la misma calidad, desde el norte argentino, desde la Puna hasta las Malvinas Argentinas, pasando por la Cordillera, por la Pampa, va a ser exactamente igual, no importa donde uno viva. Así que eso es lo más importante y complementa, complementa muy bien con la Red Federal de Fibra Óptica y con los servicios que está llevando el Estado Nacional. La verdad que ARSAT-1 ha hecho algo enorme, la decisión política de Néstor Kirchner, que lo vio como una estrategia, porque ya digo, recién ahora estamos todos tomando conciencia, un trabajo que llevó 7 años, 1.300.000 horas, hombre. La decisión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de profundizar, de impulsar y de sostener contra viento y marea, contra alguna desinformación que había, pero nosotros creemos que no solo rompimos la barrera de la atmósfera y llegamos al espacio, sino que ARSAT-1 ha permitido romper muchos cercos mediáticos y muchos cercos informativos. Haber podido tener este salete volando y operando en forma eficiente hasta los primeros pasos que ha dado ahora en 7 años, es realmente un logro. O sea, si tengo que decir, si yo hubiera tenido que decir hace 7 años cuánto hubiera, iba a llevar el proyecto, probablemente varios de nosotros hubiera dicho que se necesitaba algún tiempo más. La verdad que estamos festejando cada momento porque el hecho de haber lanzado fue un éxito, el hecho de haber empezado a recibir las primeras señales del satélite fue un éxito. Las dos primeras maniobras de posicionamiento fueron exitosas de acuerdo a lo planificado, el satélite se comportó perfectamente de acuerdo a todas las predicciones, el corazón del satélite que es la computadora de a bordo fabricada en INVAP en Argentina, con desarrollo completamente y 100% argentino de la computadora de a bordo. Funcionó, tanto la computadora del hardware como el software funcionó a la perfección, dando un control del satélite súper eficiente, optimizando la maniobra, las dos maniobras que se hicieron y estamos esperando las otras tres maniobras para llegar a la órbita geoestacionaria a principios de la semana que viene. ¡Gracias!